Bienvenidos a la última parte del MOOC sobre derechos digitales para periodistas y ciudadanos. Yo soy Jessica Olivares y les voy a hablar sobre los derechos humanos en Internet. Internet es una herramienta que sintetiza información, conocimiento y libertad de expresión. Dentro de Internet creamos contenido, lo publicamos, discutimos y también podemos expresarnos públicamente demandando a gobiernos y empresas mejores condiciones de vida y de servicio. Todas estas actividades son posibles gracias a que existen derechos humanos que garantizan y respaldan nuestras libertades dentro de Internet. Los derechos humanos dentro de sus postulados impiden que las autoridades restrinjan arbitrariamente estas libertades mediante acciones legales o medidas de hecho. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda que nos demuestra todo lo contrario. Alrededor del mundo vemos gobiernos que están aplicando medidas drásticas a los espacios en línea. Y a medida que Internet sea más controlada, va a ser más difícil reivindicar nuestros derechos como el derecho al acceso al conocimiento, derecho a la libertad de expresión, seguridad y privacidad. Frente a esto es que vemos necesario concienciar sobre lo que es Internet y mostrarlo como lo que es. Internet no es una amenaza para las personas. Por lo tanto, a través de este MOOC sobre derechos digitales queremos disipar cualquier duda referente a este tema. Así como también queremos dar a conocer que los derechos humanos garantizan el acceso al conocimiento ante todo. En estos espacios de Internet es precisamente que los profesores del MOOC nos han estado mostrando, problematizando y ejemplificando a través de cada una de sus exposiciones. Por ejemplo, la exposición, o el primer módulo que fue dictado por Amaru Villanueva, nos comenta acerca de los actores del Internet, los intereses que se mueven dentro de la red y las posibilidades que tenemos los ciudadanos de influenciar tanto gobiernos como empresas para que no se mellen nuestros derechos digitales. Amaru Villanueva, dentro de su exposición sobre arquitectura del Internet, nos explicó casos en cómo los ciudadanos organizados lograron cambiar los términos del uso del servicio web como Yahoo. Pero también hace una mirada nacional sobre los casos nacionales, en específico con una telefónica en la que los ciudadanos se organizaron para demandar mejores servicios organizando el grupo se van los 300, me voy yo. Todos estos ejemplos están dentro del documento que les voy a presentar o que está ya en el espacio del MOOC para este módulo. La segunda exposición estuvo a cargo de Boris Miranda. Boris Miranda habló sobre el periodismo digital y el criptoperiodismo. En periodismo digital, Boris habla sobre este grupo de personas que está especialmente y potencialmente afectada por todas las tensiones que existen entre las empresas, los gobiernos y los ciudadanos. Si bien los periodistas tienen un rol público de ser procesadores de la información, también se ha dicho muchas veces que su rol es incomodar al poder. Por lo tanto, los periodistas deben conocer formas de proteger su privacidad al navegar en la red. O por lo menos saber las normas de seguridad o temas relativos a la libertad de expresión. También tienen que conocer el concepto y practicar el concepto de criptoperiodismo que es entender y apropiarse de las herramientas digitales y entenderlas como aliados fundamentales para realizar la tarea profesional. La tercera exposición estuvo a cargo de Erika Brusonic, en la cual ella habló sobre el derecho informático. Nos comentó la preocupación 20 años después de que la Asamblea de los Derechos Humanos haya sacado esos postulados de los derechos universales humanos, donde la Asamblea de los Derechos Humanos explica cómo la ciencia y la tecnología podría alertar a los derechos de las personas. Entonces, es que esta Asamblea empieza a mostrar una necesidad en el régimen jurídico que pudiera afrontar este tipo de situaciones. También, dentro de la exposición de Erika, nos muestra una mirada legislativa y comparada que si bien los derechos digitales no existen como tales, ya que carecen de cuerpos legislativos, sí tienen una base en el marco general de derechos humanos y éticos. Entonces, todas estas exposiciones son diferentes miradas sobre los derechos digitales y enriquecen un debate que apenas está comenzando. Si bien se han identificado varios derechos digitales, en el MOOC hemos querido hablar acerca de cuatro grupos en específico, que son el derecho a la libertad de expresión y asociación, el derecho a la seguridad, el derecho a la privacidad y el derecho al acceso al Internet, perdón, el derecho al acceso al Internet y al conocimiento. En la última parte de mi exposición voy a hablar sobre, voy a hacer un especial énfasis en la privacidad de Internet, ya que hay que entenderla como un derecho que necesitamos proteger, puesto que en algunas situaciones necesitamos resguardar nuestra vida privada para poder opinar y expresarnos con libertad. Dentro de la segunda parte de los derechos humanos voy a hablar sobre el derecho a la libertad de expresión y asociación. Primero, tomando en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la que en su artículo 19 establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opinión y el de difundirlas, sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. En cuanto a este derecho, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones establece que hay libertades enmarcadas dentro de la libertad de expresión, como por ejemplo la libertad de opinión e ideas, la no censura y el derecho a participar en manifestaciones en línea. El segundo punto dentro de la libertad de expresión y asociación, dentro de este punto está la libertad de expresión e internet. En la libertad de expresión e internet podemos entender que existe una arquitectura de internet, tecnologías de control y libertad de expresión. Aquí es donde nosotros empezamos a debatir sobre si es posible regular la libertad de expresión y de opinión. Para ello existen dos puntos importantes que hay que mencionar. Uno que es la armonización de las leyes internas con las leyes internacionales. Y aquí lanzo la pregunta para el público de si es que los gobiernos pueden controlar Facebook, Twitter y otros espacios de interacción social. El segundo punto sería el de las tecnologías de identificación, de vigilancia y de investigación. Según Castells, cita textual, asegura que estas figuran un sistema en que quien tenga el poder legal o fáctico de acceso a esta base de datos, puede conocer lo esencial de lo que cada persona hace en la red y fuera de ella. Desde el punto de vista, la red no se controla, pero sus usuarios están expuestos en un control potencial de todos sus actos más que nunca en la historia. El tercer punto, enmarcado dentro de la libertad de expresión y asociación, son los regímenes legales de regulación de la información. Dentro de este punto, se desarrolla el derecho internacional y el derecho boliviano. Entonces, en cuanto al derecho internacional, ahí podemos mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 18, 19 y 20. Estos artículos tienen unos avances, intentos de regulación, principalmente en Estados Unidos, en sus leyes que van desde el año 1996, 2000 y 2011. Pero a nivel Latinoamérica, Brasil y Colombia son los que tienen legislaciones más avanzadas respecto a este punto. En cuanto al derecho boliviano o a la legislación boliviana, los alcances de la Constitución Política del Estado, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, la ley general de telecomunicaciones y tecnologías de la información, en su artículo 164, en su artículo 5, 54 y 56, demuestran ciertas incongruencias con respecto a este derecho. Por último, tenemos la presión social, que hay casos donde las comunidades y usuarios limitan la libertad de expresión al moderar, juzgar o atacar a otros usuarios por lo que piensan y opinan. Eso dentro de lo que es el derecho a la libertad de expresión y asociación. Como segundo punto, tenemos el derecho a la seguridad. Dentro del derecho a la seguridad, podemos establecer que existen cuatro puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, ¿qué es la seguridad y cómo se producen las vulnerabilidades? Y la seguridad la entendemos como un derecho que implica la protección de los usuarios del Internet ante casos de cibercrimen, como ser la extracción de información, de datos sin consentimiento, o phishing, o fraudes vía correo, SMS y otros. El robo de identidad y software que sirven para espiar a algunas personas. Dentro de este derecho a la seguridad, la seguridad en las tecnologías de la información entendemos que es un conjunto de métodos y herramientas destinados a proteger la información y por ende los sistemas informáticos ante cualquier amenaza. Las vulnerabilidades de este derecho a la seguridad se pueden dar, digamos, de acuerdo a los impactos más allá de la información y los datos. Como por ejemplo, la extracción de recursos financieros, errores en determinados sistemas de servicios, entre otros. Para ello, se tiene que proteger por lo menos tres puntos importantes, que son el hardware, el software y los datos. Y bueno, también otros, como son los fungibles a personas, infraestructuras, aquellos que usan y gastan, como pueden ser distintos tipos de soportes, donde se pueden hacer copias y demás a través de este medio. Ahora, ¿qué podemos hacer para protegernos? La protección a usuarios con respecto a los cibercrímenes es una cuestión prácticamente privatizada. Privatizada porque la mayoría de los usuarios sin conocimientos suficientes de programación y uso de redes dependen de la adquisición de software especializado y de pago. Sin embargo, se busca que la seguridad cibernética pueda ser un tema que involucre tanto a usuarios como a entidades privadas y, por supuesto, entidades públicas para encontrar soluciones comunes y asequibles. En el último punto, sobre el derecho a la seguridad, tenemos la ciberseguridad y el Estado. Dentro de este punto, entendemos que los diferentes gobiernos del mundo han detectado que las vulnerabilidades no solo afectan al usuario, sino que pueden convertirse en un asunto de seguridad de Estado. Es por eso que estos han empezado a seguir dos tendencias que las voy a mencionar, pero solamente mencionar y dejar para el debate. La primera tendencia es crear una policía en Internet. A esto se refiere de grupos especializados que vigilan contenidos nocivos para determinadas sociedades o grupos y los bloquean para evitar el acceso y afectación de los usuarios. La segunda tendencia es la militarización del ciberespacio. En este punto, países crean unidades de informáticos de élite para atacar y defenderse de posibles ciberataques. Los países más avanzados en esta materia son Estados Unidos, China, Irán, Inglaterra, India y Japón. En Siria, por ejemplo, se creó el ejército electrónico para vigilar a activistas y opositores. Frente a esto, hay muchas herramientas para que se puedan ser utilizadas por parte de los activistas por los derechos humanos, que voy a explicar ya en la tercera parte de este módulo. Como tercer derecho, tenemos el derecho a la privacidad. Dentro del derecho a la privacidad, nos apoyamos en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que especifica que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley como tales injerencias o ataques. En este punto, el ciudadano tiene el derecho al uso pacífico de sistemas informativos utilizando sus posibilidades de garantía de no ser perturbados por terceros no autorizados. Esta frase fue extraída de Enrique Stern, que van a ver al final del documento una forma de cómo tener acceso al libro del cual sacamos esta parte, que es el sentido de la privacidad, la intimidad y la seguridad en un mundo digital. Dentro del derecho a la privacidad, tenemos dos puntos importantes, que es la privacidad y la anonimidad. En cuanto a la privacidad y la anonimidad, entendemos que todas las personas tienen derecho a una vida privada online. Esto incluye el no ser vigilado, el derecho a utilizar servicios cifrados, el derecho al anonimato. Todo el mundo tiene derecho a una protección de datos, incluyendo el control sobre la recolección, almacenamiento, gestión, sesión, eliminación y divulgación de sus datos personales, pudiendo ejercer su derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos. Dentro de la privacidad del correo, en específico en el caso boliviano, entendemos que la protección del correo electrónico, para empezar, el correo electrónico contra el acceso no autorizado o su inspección no autorizada se llama privacidad electrónica. En los países en los que hay una garantía constitucional sobre la inviolabilidad de la correspondencia, el correo electrónico se equipara a las cartas y es jurídicamente protegido de cualquier forma de violación. Este concepto lo pueden encontrar si se hace una búsqueda sobre email privacy. Y en el caso de Bolivia, la constitución garantiza esa inviolabilidad de la correspondencia, pero no especifica el correo electrónico. Sin embargo, la protección del correo electrónico se hace como se haría con la correspondencia física. Funcionaría igual para países que contemplan la inviolabilidad de correspondencia en sus constituciones. Esto es una garantía constitucional, no así una normativa específica. Y esto también lo toma en cuenta en la exposición de Erika Brussonik, en la anterior exposición. Por último, tenemos el derecho al acceso a internet y al conocimiento. Nuevamente, volvemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su artículo 27.1, donde dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico en los beneficios que de él resulten. Esto lo entendemos que, al llegar a internet, revoluciona nuestra organización económica, política y social, consolidándola como un medio de comunicación abierto y universal, un reflejo de la sociedad interconectada en la que vivimos. Y por eso mismo es que internet también entraña riesgos que pueden afectar a los derechos humanos. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se declaró el año 2011, se declaró al acceso al internet como un derecho humano altamente protegido por ser inherente a las multitudes de personas que desarrollan sus actividades en un mundo cada vez más invadido por las nuevas tecnologías de información y comunicación. Se consideraron cuatro puntos para proclamar como un derecho humano al internet. Estos cuatro puntos son los siguientes. Uno, que favorece al crecimiento y al progreso de las naciones. Dos, que facilita el acceso a la información. Tres, incrementa la observancia ciudadana para que las instituciones rindan cuentas y promuevan, rindan cuentas. Y cuatro, que promueva la activa participación ciudadana en la construcción democrática. Ahora, esto nos hace entrar a un tema necesariamente importante, que es la brecha digital. En cuanto a la brecha digital, existen muchas definiciones para este término de la brecha digital. Uno, las definen como la separación que existe entre las personas, entiéndase, comunidades, estados, países, que usan las TICs como parte de su rutina diaria frente a aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas. Muchos países, a través de sus estrategias, han tratado el tema de la brecha digital para disminuirla, a través de la implantación de políticas de accesibilidad a la web. También, por otro lado, el apoyo al desarrollo del software libre ayuda a que esta brecha digital sea cada vez menos. También es fundamental, el apoyo de la comunidad de software libre es fundamental para apoyar a disminuir esta brecha, así como también trabajar estrategias desde las TICs, ya que proporcionaría espacios de acuerdo en una nueva esfera pública. En cuanto a la accesibilidad de la web, entendemos que existe un crecimiento exponencial de la WWW y esto ha supuesto un cambio radical en cuanto a la facilidad de difusión y disponibilidad de la información. Las limitaciones y el mal uso por parte de los diseñadores de las tecnologías en la publicación de la web están dando lugar a situaciones de imposibilidad de acceso a la información por un lado. El acceso a la web supone que los contenidos sean configurables y controlables por el usuario, comprensibles por el usuario y compatibles con dispositivos o aplicaciones que éste tenga. La normativa boliviana de la Constitución Política del Estado en el artículo 20 también contempla esto la ley 164 en sus artículos 573 y 53 mencionan partes que podrían enmarcar dentro del tema de la accesibilidad a la web. El acceso al conocimiento El acceso al conocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece en el artículo 27 establece que toda persona tiene derecho a formar parte libremente de la vida cultural de la comunidad a gozar de las artes a participar del progreso científico en los beneficios que a él le resulten. Ante esto es que la Asociación para el Progreso de la Comunicación propone una carta sobre los derechos del Internet y especifica que el acceso al conocimiento y a un fondo mutual y saludable de conocimiento difundido es la base del desarrollo humano sustentable dado que Internet permite el intercambio de conocimiento y la creación colaborativa de éste en una escala sin precedente. Debería ser foco de la comunidad del desarrollo. Esa es la afirmación de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Y por último tenemos la bueno el penúltimo tenemos la libertad de la información la libertad de la información entendemos como una extensión de la libertad de expresión que es un derecho humano fundamental reconocido como un derecho internacional. También tenemos el acceso a la información financiada por fondos públicos que esto sería se podría traducir en datos abiertos. El término de datos abiertos cuando se trata de instituciones de gobierno se refiere a la información pública o no a la que cualquier persona puede acceder de forma libre reutilizarla y redistribuirla para cualquier propósito. Aquí en esta exposición tenemos tres ejemplos sencillos de cómo la ciudadanía se ha apropiado de estos datos y ha hecho productos que puedan servir al resto de la gente. Por ejemplo tenemos el primer caso como ejemplo de datos públicos es que en Dinamarca una mujer desarrolló esta página que se llama Paint Toilets que es para ubicar todos los baños públicos daneses. Entonces ha utilizado la página ha accedido a los datos públicos y ha colocado una página o una aplicación donde cualquier persona puede dar clic en su ciudad y encontrar los baños públicos. El segundo ejemplo es el Mapo Mental que es un ejemplo de datos públicos en Reino Unido y esta web ayuda a buscar donde buscar residencias o donde vivir o casas que tomen en cuenta la duración la duración del viaje el trabajo hasta su casa y los precios de vivienda. Y por último tenemos que hablar sobre los datos abiertos pero más específicamente en el caso de Bolivia. En Bolivia aún el camino no ha empezado sin embargo existen iniciativas que apuntan a ello. Si bien la liberación de datos no se da en formatos ideales como es el CCB o el Excel sí se puede ver que el contenido libre el contenido está libre en distintas páginas gubernamentales ya sea en formato Word o en PDF ya es un avance aunque lo ideal sería que ya empiecen a liberar datos en Excel por lo menos y ya de ahí se pueden exportar a CCB. En el caso boliviano volviendo el Estado plurinacional no cuenta actualmente con una ley de transparencia o de información pública que defina lo que se entiende por esta. Sin embargo existe un proyecto de ley que es el de transparencia y acceso a la información pública creado por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en 2006 que aún no ha sido aprobada hasta el momento pero en este proyecto de ley se establece entre otras cosas la obligatoriedad de informar por parte de todo el sector público la publicidad de esta también se especifica cómo solicitarla y cómo se debe conservar. la publicidad de esta la publicidad de esta de esta